Hola a todos, bienvenidos a este penúltimo vídeo del tema en el cual estudiaremos brevemente la microbiología en la industria alimentaria y qué efectos beneficiosos podemos obtener nosotros gracias al uso de microorganismos en la producción de determinados alimentos y sus derivados. Una de las grandes aplicaciones del uso de estos microorganismos es la obtención de productos derivados en la industria alimentaria como son por ejemplo derivados de los lácteos, panes, productos fermentados, de los cuales nosotros mediante esta técnica y el uso de esos microorganismos podemos mejorar sus cualidades alimenticias y nutricionales de manera que obtenemos mayor calidad. También cualidades organolécticas, podemos mejorar en sí los alimentos mediante el uso de los microorganismos. Esto se lleva haciendo durante toda la historia, lo único que sí que actualmente gracias a la tecnología de los alimentos hemos conseguido darle un empuje y mejorar mucho la calidad, cantidad y también la productividad de los procesos gracias al estudio de los microorganismos y a la comprensión de cómo funcionan. Nosotros podemos obtener alimentos derivados directamente de esos microorganismos o utilizar los microorganismos para elaborar determinadas sustancias que nos puedan permitir fabricar algún alimento como puede ser por ejemplo un aditivo, un colorante o vitaminas que quiero añadir a ese nuevo procesado. Todo esto se da gracias a que hay una interacción entre el microorganismo y la materia prima. ¿De acuerdo? El microorganismo va a utilizar la materia prima como sustrato y con las reacciones enzimáticas que suceden dentro del citoplasma de este microorganismo se me van a producir nuevos productos que yo voy a utilizar ¿vale? Y esas modificaciones de la materia prima. Nosotros vamos a utilizar principalmente dos tipos de microorganismos, es decir, dentro de todo el pool que tenemos de microorganismos vamos a utilizar dos grandes grupos que serían el grupo de las levaduras pertenecientes al hongo, son hongos unicelulares y las bacterias, que como no, debido a su gran diversidad metabólica y a su gran, digamos, heterogeneidad y posibilidad de utilización de distintos sustratos dentro de su metabolismo, pues podemos obtener distintos productos y de calidad muy diferente. ¿De acuerdo? Dentro de la levadura, nosotros el uso más común de la levadura va a ser para producir productos fermentados, como puede ser, por ejemplo, el vino, el pan, la cerveza y tenemos tres géneros principales dentro de este grupo de levaduras que utilizamos, que son el género saccharomice, el género cándida y el género fluiveromice. Todo esto, género de levaduras, corresponden al cultivo de levaduras que durante siglos y siglos se han ido renovando, pero que cuando ya tuvimos las técnicas correspondientes que nos permitían estudiar estos microorganismos, se estudiaron en profundidad y ya se produjeron exclusivamente para el uso que se trataba, que era producir estos alimentos fermentados. Además de estas levaduras que nosotros además podemos encontrar en el ambiente, eso no es un microorganismo que se haya criado o cultivado es proceso para ello, sino que está en el ambiente y no aprovechamos de ello. Junto a esta levadura tenemos también bacterias que utilizamos, en las cuales tenemos los géneros lactococcus y lactobacillus, que son los más conocidos, debido a que se utilizan desde hace milenios en la producción de fermentos lácticos como el queso o los yogurts, el género estrectococcus, el género acetobacter. Todas ellas bacterias presentes en el ambiente, también muy ligadas, por ejemplo, a ambiente de los propios animales que producían esta leche y que nos permitían obtener esos derivados. Dependiendo del tipo de bacteria o tipo de levadura o incluso combinación de bacteria y levadura que fermente el alimento que utilicemos, la materia prima, obtendremos distintos alimentos con distintas propiedades. Por ejemplo, dependiendo del tipo de bacteria que fermente el queso, encontraremos quesos con distintos colores, distintos olores, distintos sabores y lo mismo sucede con el vino o los cultivos utilizados para la fabricación de pan. Nos van a dar distintas características organoléctricas y de calidad del producto dependiendo de esos cultivos. Actualmente en la ciencia y tecnología de los alimentos lo que se hace es combinar diversos cultivos para ver cuáles son más óptimos, cuáles producen más beneficios o cuáles me cambian las características del alimento para una mejor palatabilidad o unas mejores calidades de los nutrientes. Y todo ello viene apoyado principalmente por esos mecanismos propios de los microorganismos de fermentación. Esos mecanismos que nosotros veíamos que utilizaban como recuperación del poder reductor los productos secundarios de estos procesos metabólicos son los que yo utilizo dentro de la industria alimentaria. Estos serían los ejemplos más claros, los que nosotros tenemos, pero aún así actualmente se invierte mucho dinero en investigación para sustituir aditivos o colorantes añadidos antiguamente de manera artificial o mediante productos químicos sintetizados en el laboratorio, ahora pues utilizados mediante productos generados por estas bacterias o estos hombros. Los principales tipos de fermentación, dentro de la fermentación, esos tipos de fermentación que podemos tener que nos generan alimento o derivados de alimentos concretos son cuatro. Las cuales vamos a distinguir lo que sería la fermentación alcohólica, que es aquella que su producto final es el etanol y el CO2, que es la típica, por ejemplo, de legadura, como el generoso sacaroníceps. Lo que vamos a hacer es utilizar la glucosa transformada en piruvato y ese piruvato lo vamos a convertir en etanol a través de los procesos de fermentación que vimos en el tema 13. Este tipo de fermentación alcohólica es la típica de productos como el pan, el vino o la cerveza, en los cuales nosotros a través de los azúcares presentes en la harina, en la uva o en los cereales de la cebada obtenemos etanol y CO2, ¿de acuerdo? En el pan ese etanol se evapora con el calor y solo nos queda el CO2, que serían las burbujitas que nosotros tenemos dentro de la mía del pan. Y en el vino o la cerveza, ese etanol forma parte de la matriz líquida del alimento, en este caso de la bebida, que es el que le confiere esa graduación alcohólica que tenemos. A mayor cantidad de fermentación, mayor cantidad de etanol que tendrá la bebida, hasta que llegue un punto en el cual gaste todo el sustrato, todo el piruvato que tendríamos en ese ambiente. Son ambientes ricos en azúcares que acaban convirtiéndose en alcohol, en etanol. Además de este tipo de fermentación alcohólica tendríamos otros tres tipos, que serían las fermentaciones de tipo láctico, de acuerdo en las que encontramos homoláctica y heteroláctica, que son aquellas en las que yo voy a obtener como producto final el ácido láctico y si obtengo además de ese ácido láctico algún compuesto más, estaría frente a una fermentación de tipo etanoláctica. En la homoláctica, que solo obtendría ese ácido láctico, es por ejemplo la fermentación que nosotros encontramos en los derivados lácteos, en la producción de yogur, de queso, bacterias como el lactobacillus, lactococcus, estritococcus, lo que van a hacer es coger esos azúcares presentes en los lácteos, la lactosa, la descompondrán en glucosa, esa glucosa pasará al piruvato y luego se fermentará hasta ácido láctico. En el proceso de fermentación de ácido láctico, mediante la fermentación láctica, que ya vimos en el tema 13, lo que voy a obtener es un derivado lácteo como por ejemplo el yogur o el queso. Dependiendo de la bacteria que actúe junto al lactobacillus, nosotros vamos a tener yogures o quesos con distintas propiedades. En la fermentación hetero láctica, lo que vamos a obtener además del ácido láctico será pues otro producto como puede ser por ejemplo el CO2, el etanol, son fermentaciones que se dicen fermentaciones mixtas, en las cuales yo tengo otras reacciones intermediarias que me permiten obtener estos subproductos. Este tipo de fermentación hetero láctica son las típicas de la producción de embutido, de pescado de sazón, de salsa como la salsa de soja, de salsa de pescado como las que se utilizan, o sea, salsa por ejemplo, perrin, son salsas causadas por fermentaciones, de acuerdo, de distintos tipos de productos, que lo que van a producir no es solo ácido láctico, sino también pues otros productos intermediarios, como CO2, etanol o variantes de aminoácidos, que me alteran el sabor de esos compuestos, ¿vale? De esos alimentos, haciendo que alcancemos por ejemplo sabores mixtos entre un salado, un dulce, ¿vale? A lo que conocemos como el umami, que es el sabor sabroso, viene dado por este tipo de fermentaciones hetero lácticas, ¿vale? Son muy comunes por ejemplo en gastronomías como la gastronomía asiática, utilizan este tipo de productos fermentados, ¿vale? El famoso kimchi coreano, tendría este tipo de fermentación heteroláctica, ¿vale? Que tenemos distintos tipos de fermentaciones unidas a una u otra mediante reacciones metabólicas. Por último, un tipo de fermentación intermedia entre las alcohólicas, es decir, que tiene una serie de reacciones intermediarias antes de llegar al etanol, sería la bacteria, la producida por la bacteria acetobáster, que es la que conocemos como fermentación acética, en la cual nosotros vamos a producir como producto final el ácido acético vinagre. Lo que vamos a utilizar aquí es el etanol y mediante reacciones reversibles e irreversibles que van a intentar convertirme ese etanol en azúcar, lo voy a convertir en ácido de carbono, en este caso en el ácido acético. Por eso el sustrato que utilizamos pues son productos con alcohol, ¿vale? Básicamente el etanol presente en el vino, en la sidra, en la malta de la cerveza, lo que vamos a hacer es transformarlo y intentar transformarlo a productos similares al piruvato, pero nos quedamos en améñez, ¿vale? Nos quedamos en ese ácido acético. Todas estas reacciones en las fábricas de alimentos se llevan a cabo en fermentadores, que son grandes cápsulas en las cuales yo tengo un cultivo de bacterias continuas al que voy añadiendo sustrato y ese sustrato me va produciendo el producto que yo quiero de manera muy eficiente, ¿vale? Junto con estos ejemplos sería interesante que repasarais de cara al estudio correcto de la fermentación, pues esos tipos de fermentación que teníamos, fermentación alcohólica, fermentación láctica, para entender correctamente cómo funciona el proceso, ¿vale? Entonces, básicamente recordamos que es la inicio de un sustrato a estos microorganismos que lo que van a hacer es convertirlo en un producto gracias a sus reacciones metabólicas. Nos vemos ya en el último vídeo del bloque, en el cual hablaremos de la biotecnología desde un punto de vista ambiental y espero que os haya resultado interesante este primer acercamiento sencillo hacia el uso de microorganismos para la producción de alimentos y un uso cotidiano que nosotros le damos en el día a día.